que la situación de la pandemia nos está dañando ahorita aquí a Nuevo Laredo. Pero también estamos muy a la deriva, porque sabemos que, por ejemplo, lo que es Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa, ya han bajado los casos de contagio. Entonces eso para nosotros puede ser una buena señal para que... Digo, lo que más nos preocupa a los restauranteros es que nos bajen el horario. Ahorita lo tenemos a las 11 de la noche y quisiéramos reanudarlo igual, pues mínimos a las 12 de la noche. Sí, nos afectó muchísimo. Fíjate que todos los restauranteros hemos tenido una baja económicamente de aproximadamente el 30% más o menos en las ventas. Esperamos positividad porque los números nos dicen que están bajando los contagios. Pero en Nuevo Laredo sí tenemos una pequeña alza. Hoy en la mañana estábamos viendo la información y el día de ayer al día de hoy había 19 casos. Relativamente no son muchos, pero sí esperemos que por ahí nos beneficie a los restauranteros. Pues fíjate que el flujo lo tenemos igual. Eso sí, tenemos una gran visita a los restaurantes por parte de los americanos. Ya sabes que ellos entran sin ningún problema a nuestra ciudad y son nuestros principales clientes también.